Muy buenísimo, pues gracias por estar acá para estas actividades, es muy importante que prestemos la máxima concentración con los cinco sentidos para que esto se nos grave, de nosotros depende qué tanto avanzamos a nivel metafísico, como en todo, pero en metafísica es muy evidente si empezamos nosotros a acelerar nuestra vida, a practicar, a intentar hacer esto, la realidad es que todo nuestro mundo se nos acelera, hay unas sillas que son llamadas las sillas de la ascensión, se encuentran en ciertos retiros etéricos donde los maestros trabajan, viven, interactúan y esas sillas cuando tú te sientas en ellas son aceleradores atómicos de tu vida, de tu existencia, de tus pensamientos, de tus sentimientos, de todo lo que te va a pasar quizá en una sola vida o más bien te pasan 20 vidas en una, de tan rápido que eso empieza a suceder, de tal modo que podrías pensar que tu vida antigua fue hace unos cinco años, no eras quien eres hoy y así eso va creciendo, aumentando y produciendo dentro de nosotros una nueva vida de modo tal que no vivamos con rezagos de ayer, de antes, de nuestros pensamientos, de las ideas que nos imaginamos, de las tendencias con las que hemos vivido y allí si se produciría una resurrección, una nueva vida, un bienestar, una salud permanentes que se están todo el tiempo regenerando y el decreto permanente sería yo soy salud, yo soy salud, yo soy salud, no porque lo hagas sino porque tu vida lo está demandando a cada momento con la psicología con la cual trabajas, es muy interesante ese fenómeno pero así la provisión sería un mantra tipo hectáreo verdad, todo el tiempo diciendo yo soy provisión, yo soy provisión, yo soy provisión, yo soy provisión, la alegría, yo soy alegría, todo multiplicándose, entrando y digámoslo así en un sistema autosostenido de vida, donde dependemos únicamente de nuestra presencia, yo soy de nuestra vida, de nuestro estatus presente, eso por supuesto es de lo que se trata todo este asunto, de que tan hábiles somos no solamente para sobrevivir, sino para supervivir, o sea vivir de una manera superior, vivir de un modo óptimo, acelerado, que Dios esté presente en la acción de cada uno de nuestros pensamientos, por lo tanto de nuestros sentimientos, también de nuestras palabras y nuestras acciones, con metafísica nos vamos conectando un poquito y poquito, poquito más, a lo mejor una vez al mes, al principio, después dos veces al mes, después una vez a la semana, después tres veces a la semana, hasta que eso puedes tú organizarlo dentro de tu esquema de vida y va produciendo efectos, eso es el vivir en la resurrección y la vida, todo esto forma parte de una gama de estudios que se considera dentro de la metafísica pura, originada por Emmett Fox, seguida por Connie Méndez, ahora traída con los textos de Rubén Cedeño y con la fórmula pedagógica y todo esto pues lo hacemos a través de los canales del Centro Metafísico. Mi nombre es Román Calápiz y bueno, vamos a estar trabajando Dios primero. Primero Dios, primero lo que debe de ir primero, esto es una actitud de vida, como lo hemos estado analizando, viendo y demás y es poner las cosas donde deben de ir y acomodarse para que funcionen. En el caso, por supuesto, de esta actividad, esto es lo primero, esto es, digámoslo así, lo más importante para su servidor, que yo puedo hacer y que yo puedo hablar, platicar, compartirles y por eso lo estamos haciendo. Si hubiera, por supuesto que no existe, pero una situación de más alto nivel o de más alta conciencia y de más posibilidades y de más cuestión que yo pudiera estar haciendo en este momento, lo estaría haciendo, pero Dios primero y primero que Dios no va a nada, no hay nada antes que eso. Sea esto lo que tú vayas comprendiendo que es para ti, el Dios primero implica una acción, implica tomar acción mental, emocional y física. Por supuesto, nosotros tenemos nuestra propia presencia de vida, yo soy, la reverencia que tú tengas por la vida es la reverencia que tú tienes por la presencia, yo soy. Hay gente que está viendo la vida de los otros y ¿qué pasa con eso? Pierden de vista a Dios y a Dios en su vida, porque están atentos de los efectos, de las sugestiones, de las ideas, de lo que se dice y esas personas están lejos de toda esa cuestión. La llama violeta sirve para transmutar todas las ataduras, ideas, ideaciones, tendencias a pensar o estar pensando en la vida de los otros y es necesario que nosotros empecemos a pensar, a vivir, a entender nuestra vida para que esa aceleración, esa regeneración se empiece a dar de una manera consistente y para eso por supuesto tiene que venir Dios. Dios, Dios es la vida con V mayúscula, es una vida completa, plena, nada de a medias, las personas que están, que no disfrutan de la provisión tienen una vida a medias, que están en enfermedad una vida a medias y eso no es vida. Por eso vivir libre de preocupaciones es alcanzar la paz mental, lo cual es más valioso que lo que ustedes más atesoren en este mundo. Si ustedes empiezan con la paz, todo lo demás se va a ir acomodando, va a ir funcionando y demás, en cambio si ganan todo y no tienen paz, no sirve de nada, no lo van a disfrutar, no van a entenderlo, no van a aprovecharlo. Dios da paz, recordando este mantra que estaba en mi hogar, pues completamente metafísico, ¿verdad? Donde hay paz, donde hay fe, hay amor, donde hay amor, hay paz, donde hay paz está Dios y donde está Dios no falta nada, ¿verdad? Seguramente ustedes también lo tenían en su casa, o a menos que hayan ido a la mía, ¿verdad? A leerlo, pero eso es muy interesante, es todo el proceso en el cual nosotros vamos entendiendo y la Biblia tiene claves ocultas que grandes sabios, conocidos como los profetas, algunos profetas, algunos apóstoles, tenían claves definidas para encriptar mensajes ocultos para que en algún momento vinieran otros seres que por lo menos aspiraran al saber a vivir de un modo mejor y que pudieran descifrarlos, pero los requisitos ya los van a ver a ustedes, ¿verdad? El asunto es vivir, más bien dormir como bebé y levantarte, sin preocupaciones, sin deberle nada a nadie. La paz mental es lo más importante en nuestros tiempos, chicos y chicas del club, la gente sufre mucho por no tener esa paz, por no alcanzarla, ¿por qué? Porque no sabemos por dónde llegarle, no sabemos cómo quedarnos fuera de deudas de amor, estamos endeudados en el amor, en la salud, todo el tiempo preocupado resquebrajándola, hablando con palabras muy domingueras, en día lunes, pero así andamos en la vida, preocupándonos de cosas que no existen, imaginando otras tantas pendientes de otros que no son nosotros y que desintegramos nuestra vida y no encontramos la paz. Y Dios, para empezar, se encuentra dentro de nosotros, en nuestro pensamiento profundo y en nuestras acciones. Entonces, un gran sabio, que seguramente era uno de esos que puso esos mensajes y que después reencarnó y vino para darle el mensaje a todo el mundo, se llamó Emmet Fox y él trabajó con esta técnica llamada técnica Pesher. Y Emmet Fox nos dice al respecto de las enseñanzas de la Biblia, que cada uno de nosotros decide dónde quiere vivir, no hay necesidad de vivir en un infierno, de vivir preocupado, de vivir mal, de vivir una vida mediocre o a medias, no hay necesidad de eso y uno tiene que rebelarse, chicos y chicas, y uno tiene que decirle a eso, protesto, que te va a llevar el traste, protesto, no lo acepto. ¿Cómo es? Ustedes no tienen mesita, pero tienen zapatos. Protesto, no lo acepto. ¿A poco no les da coraje que les digan de cosas? Que no pueden hacer nada. No lo acepto, yo sí puedo. Que no tienes dinero, no vas a tener. No lo acepto, le quito poder. Así te lo diga el Papa. Así te lo diga tu papá, así te lo diga tu mamá. Dijo un gran maestro, deja a tu padre y a tu madre y sígueme. ¿A quién decía que siguiéramos? Al Cristo, al plano crístico, que es el plano de la verdad espiritual. La verdad espiritual es la opulencia, es la buena voluntad, es el poder, es la salud y el comienzo de una vida metafísica es ser rebelde. ¿Quién de aquí es rebelde? Es necesaria la rebeldía. Si ustedes a todo lo que les dicen o lo que les estoy diciendo, dicen, sí, verdad, sí, cierto. No son rebeldes. ¿Verdad? Entonces hay que ser rebelde. ¿Cómo se van a rebelar? A su estilo. No vayan a decir, ay, ya vamos a hacer una marcha, Román. Aquí, comenzando por insurgentes. Ustedes deciden qué hacen con su rebeldía, pero úsenla para su beneficio. Para ponerse del lado de la verdad de la historia. Dios primero es reconocer la verdad por encima de todas las cosas, no aceptar la miseria, la discordia, la negatividad, la tristeza y es justamente la actitud ante todo y siempre. Cuando estamos inconscientes, descuidados, escuchamos a alguien y decimos, sí, lo que tú digas. Cuando estamos conscientes, estamos rebeldes. La ira de Dios es muy interesante. Cuando se habla en los textos bíblicos de la ira, quiere decir que Dios es hiperactivo. Es la acción de Dios, pero de un modo efervescente. La ira de Dios es la hiperactividad de Dios. Mientras nosotros estamos aquí, todo se está moviendo en el universo, en el mundo, nada está estático. Y hay momentos donde se acelera más la cosa todavía. Y eso es justamente parte de este fundamento en el cual nosotros tenemos que adoptar cierta parte de esa acción. Esa acción con sonar, con poner por encima de todo a Dios. Dice el primer mandamiento, amarás a Dios por sobre todas las cosas. ¿Qué quiere decir eso? Primero Dios. ¿En dónde? En todo. Comenzando en el pensamiento. Porque un buen pensamiento te da buenos sentimientos. Buenos sentimientos te dan buenas acciones. Y buenas acciones te dan un buen carácter. Y un buen carácter te da una buena vida. Entonces, pero la clave es aquí. No aceptar a nivel mental ninguna discordia, ninguna enfermedad, ninguna carencia, ninguna decepción, ninguna tristeza. Y si alguien va y te dice, vas a hacer lo que yo te digo, ¿le vas a decir? No lo acepto. No lo acepto. Vete tú. Hazlo tú lo que tú quieras. Para mí, Dios primero. Y Dios es libertad. Ahora que si yo quiero ir, pues voy. Y te acompaño. Me haces un huequito, pues, si quieres. Pero es muy importante eso, chicos y chicas. Porque si no, el decir no es el primer paso de la maestría de acuerdo con Paramahansa Yogananda. Si ustedes quieren ser maestros de su vida, por lo menos dominar sus situaciones, tienen que aprender a decir que no a lo que no es Dios en su vida, a lo que no conviene. Dice Emmet Fox, en algún momento todas las personas tienen que poner a Dios primero en sus vidas. Es decir, que tu verdadero desarrollo espiritual tendrá que convertirse en lo único que realmente importe. Una vez que pongas a Dios en primer lugar, encontrarás que te preocuparán mucho menos las cosas sin importancia, que no hacen más que malgastar tu tiempo y energía. Tu vida se simplificará y se aquietará, pero en el verdadero sentido, será más rica y valdrá infinitamente más la pena vivirla. Dios primero es simplificar nuestra vida y poner ante todo a esa presencia, a esa fuerza, a ese poder, con esa misma rabia, digámoslo así, o ese coraje que nos produce, que nos digan de cosas, uno tiene que después dirigirla hacia donde sí queremos que vaya. Entonces, vamos a poner, vamos a ejercitarnos si les parece bien, un proyecto, estamos iniciando algo, una idea, una empresa, un trayecto, algo que queramos hacer nuevo, vamos a decirle, en el nombre de Dios voy a iniciar este proyecto. Y le das, ¿verdad? Pobre del piso, pero al piso le gusta. Piensen ustedes que todos esos elementales necesitan un propósito. Su ropa son elementales y esa ropa, si tú la utilizas bien con un propósito, ellos están felices de que los explotes, de que los utilices y si te hacen ver bien, pues mejor. Y así todo empieza a adquirir un sentido, pero todo depende de ti, todo depende de la intención y del rumbo que le lleves para conseguir un dinero. ¿Quién necesita conseguir un dinero ahorita? Todos, ¿a poco no ocupan dinero donde viven? ¿Cómo es el decreto? En el nombre de Dios conseguiré el dinero, gracias Padre. Y le das así ya, ya está hecho. Tú ya dicen adiós dando, perdón, adiós orando y con el mazo dando, pero como ustedes no cargan ningún mazo, tienen su piecito, tienen todo para hacerlo con intensidad. Miren chicos, si van a hablar con Dios, háganlo bien, sean intensos, a Dios no le preocupa eso. Eso de ser, ay, suavecito con Dios, háblale querido, para que no se enoje contigo, pues en qué clase de Dios creemos. A Dios le encanta que su hijo se despierte y le diga, papá, dame el dinero, gracias que ya encontraste los medios para dármelo, ya me lo diste. Porque es una confianza certera. Para pagar deudas, Dios me lo va a dar para pagar, gracias Padre. Eso quiere decir, yo no sé cómo Dios le va a hacer, porque yo estoy con mi mente en Dios y no estoy pensando en cómo va a venir todo eso. Para ocuparte de tus seres queridos. Para tus hermanos incómodos. Ahí. Para personas que están actuando, a lo mejor que nos gustaría que se despertaran un poquito más. Tú puedes hacer algo por ellos, darles dinero, resolverles. Dios sí puede, tú se los encargas a Dios, pero con vemencia, con energía, con entrega pues. Y le puedes decir, Dios dirige esta familia y ya, yo no sé más. Dios va a saber qué hacer, yo no sé, pero Dios sí sabe. Para emprender un negocio. Podemos decretar, Dios es el dueño de todo lo que tengo. Dios es mi socio en los negocios y yo soy el socio de Dios. Entonces cuando venga un cliente, un proveedor o otra empresa a querer hacer negociaciones contigo, ¿qué le vas a decir? Tú eres Dios, ¿y cómo lo vas a tratar? Bonito, ¿verdad? ¿Y cuánto le vas a cobrar? Lo justo. Qué interesante eso. Si tú ves a Dios como el socio de tus negocios, Dios es tu socio. ¿Y Dios solamente va a querer? Más bien no va a querer, va a hacer todo lo mejor por tu situación empresarial, económica y demás. La vida da muchas vueltas y la realidad es que tenemos que entender cómo funciona todo eso de la mejor manera posible. Entonces ya le tienen, Dios es el dueño de todo lo que tengo. Para organizar una actividad o un viaje, Dios es la única presencia, el único poder y la única actividad y todo mal queda disuelto. O sea, todo bien, ahí vamos. Tú te lanzas con esa conciencia, tú propones y Dios dispone. A veces uno piensa que el mejor recorrido para el viaje es el que uno cree. Pero Dios dice no, tú no tienes que ir a Disneylandia a lo mejor, mejor te llevo a Disneylandia a tu casa. Y te da una diversión o te da un encuentro con el objetivo que tú andabas buscando en tu sitio. Uno no sabe, pero cuando uno ya dispuso eso, lo que va a ocurrir es lo mejor de lo mejor. Para realizar una idea, podemos decir, si Dios quiere se realiza esta idea, ahora visible y tangible. Sin que yo tenga que mover este dedito, sin que yo tenga que estarme peleando con nadie, sin que yo tenga que estar sufriendo. ¿Por qué aguantamos estar en un lugar que no nos gusta, en un trabajo que no deseamos, con gente que nos trata mal? ¿Por qué nos gusta estar sufriendo? ¿De qué lado decidimos estar de la vida? ¿Por qué aguantamos todo eso? ¿Por qué no nos levantamos y nos vamos? Por temor. Y donde hay temor, no hay amor. Ni fe, ni vamos a alcanzar la paz, ni nada. Es importantísimo y vital eso. Y a la gente le da miedo eso. En el inconsciente. Por todas las teorías que tiene. No, ¿cómo me voy a salir? ¿Cómo esto? Salte, no pasa nada. Eres libre. Estás hecho para eso, pues. No, es que la excomunión y la, esto, la expulsación, la expulsión, la, da igual. Estés aquí, estés en el cine, estés en la escuela, estés haciendo otra cosa. Pero si tú lo decidiste, ahí está Dios contigo. Para comprar un auto, Dios mediante, gracias Padre, que ya tenemos nuestro auto. Para fundar un grupo espiritual, primero Dios, ya tenemos grupo. Hay ciudades así, ¿verdad? Donde apenas están conformando, hay una semillita, hay un estudiante, que el decrete que ya se encontró con los otros estudiantes. Porque así, no se imaginan, hay personas que dicen, ¿verdad? Soy el único metafísico de la villa. ¿Cómo sufro, verdad? ¿Cómo le hago para encontrar gente como ustedes? Aquí en mi villa, en mi ciudad. Y así escriben 20, de la misma ciudad y del mismo rancho y todo. Pero el pensamiento aislado, pues los aísla a todos. Y uno debe decir, gracias Padre, ya encontré al grupo. Ya encontré a todos mis amigos metafísicos en esta ciudad. Y se acaba, ¿verdad? El show, todo es un decreto, chicos y chicas del club. Si ustedes ahorita decretan algo, es para que eso ocurra. En todo lo que tengas que resolver o hacer, Dios en el principio, en medio y al final. Y eso se llama... ¿Cómo que vibración? ¿Cómo se llama? Es la clave de la metafísica. La llave de oro. Pues siéntale, son mis llaves. Más pistas no les podía dar. La llave de oro es Dios al principio, Dios en medio y Dios al final. O sea, Dios, 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 Dios. Para ir a tu charla de metafísica, Dios, 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 Dios. Para regresar a tu casa, Dios, Dios. En tu trabajo, Dios, 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 Dios. Va a llegar un momento, si tú practicas esto con intensidad, que se te va a elevar la mente y te vas a ir a con Dios. Te vas a ir al plano que te corresponde por derecho divino, por correspondencia. Y esa es la clave metafísica, que todo lo arregla y resuelve. ¿Dudas hasta aquí? ¿Seguimos?